¡Hola, banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Espero que estén muy, muy bien. ¡Vámonos, banda! ¡Vámonos a Fred! En Fred, Pan y Federico. ¿Qué pedo? Sigo, sigo, sigo anonadado con el nombre. Sigo impactao. ¡Vamoo! Tengo doble salto otra vez, banda. Tengo mis poderes intactos. ¡Una, dos, tres! ¡Súbeme! ¡Súbeme, por favor! A las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Una ambulancia! ¡Wiu, wiu! Ya pensé con su ambulancia y taxi. Ok. ¡Una, dos, tres! ¿Por qué te regresaste? ¡No! Hay una tecla para hacer el conteo. ¡Mela, pela la tecla! Mira, mira, mira. No sirve, mira. Ah, no. A ver si sirvió. ¡Una, dos, tres! ¡Mi amor, por qué! ¡Oh, la madre! Ok. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡No brincaste! ¡Ah! ¡A la madre! ¡Una ambulancia! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no! ¿Por qué no brincaste hacia adelante? ¡Ah! ¡No brinques ahorita! ¡Brica antes! Ok, va. ¡Una, dos, tres! ¡A que me la querré! ¡Qué embol... ¿Perdón? ¡Uber, uber, 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 uber! ¡Una, dos, tres! Síguele ¡Eso! ¿Viste que sí podemos? Yo te llevo, tranqui Yo te llevo, yo te llevo No pude Es cierto, quieres poner la banderita, ¿verdad? No hay que arruinar el juego El juego es sin banderitas, corazón Se cae Dale, una, dos, tres ¡Ay, casi! Sí llego, sí llego, sí llego Es que tengo super salto yo, soy super héroe Soy Federico el Poderoso Una, dos, tres ¡Soy Federico el Poderoso! Dueño, hacedor de poderes y creador del vuelo Vuelo, una, dos, tres Ok, ¿cómo lo hacemos aquí? Porque yo no sé Si saltamos ambos, creo que sí llegamos A ver, una, dos, tres Eh, no, es mala idea Una, dos, tres ¡Ay, somos buenísimos! ¿Qué les dije, banda? ¿Qué les dije? Somos buenísimos ¿Y este man? ¿Cómo lo descongelamos? A las tres Una, dos, tres Una, dos, tres ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! Oigan, ¿y el lore? ¿Ay, lore? ¿Nos estamos saltando el lore? Bueno, vamos Una Una Dos Tres ¡Pero, espera, salta! ¡Ah! ¡Ah! A la madre Una Dos Tres ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Ah! ¡Oh, la bestia! ¿Estás bien? No Este seguro de vida va a estar bien caro Dos Tres ¿De qué haces en la orilla? ¿Cuántas veces le he dicho yo que no se quede en la orilla? Vamos a la izquierda, ¿ok? Una Dos Tres ¡De izquierda, amor! Una Dos Tres ¡Ándale! Mis habilidades de doble salto Están surgiendo efecto ¡Pon atención, corazón! ¡Ah! Yo sí salté Tú no saltaste ¡Tú no saltaste! Tú ni llegaste Pero yo Porque yo tengo doble salto Ábrele al taxi ¿Sí nos llevó? ¿What? ¡Ya no nos quiere el taxi! ¡Qué pedo! ¡Ya no nos quiere el taxi! Pide taxi Pide taxi ¡Ah! ¡Ya no me quiere a mí! Ya le deben mucho al taxi, sí Dale ¡Una Dos Tres ¿Por qué? ¡No estás saltando! Yo sí estoy saltando ¿No estás saltando, Sebastián? Sí estoy saltando ¡Cae más de 100 metros a la bestia! Nuevo logro Nueva apariencia desbloqueada Un giro de 180 grados ¡Ey! Tenemos apariencias desbloqueables No sabía Pide taxi Pide taxi Pide taxi No estoy ¡Nos secuestraron! Pedimos su colaboración Para localizar a... Toda la derecha Y agárrate Toda la derecha Toda la derecha Eso Suéltate Tantito Ay amor ¿Por qué? ¿Por qué no te sale eso? ¿Por qué no te sale eso? No sé No sé Ábrele al taxi A mí no me quiere Vámonos Desde mi perspectiva Te juro que estaba flotando ¿Por qué? ¿Subió la tarifa o qué? Ya no estamos Oye No es mi culpa Ya nos secuestraron Pedimos su colaboración Quiere dos millones de pesos Para tener dos de vuelta Quiere mil bits ¡Ah! Yo no quiero Yo no quiero jugar contigo Ya me voy Si podemos Si podemos Si podemos Vamos Vamos ¿Otra vez? Ahí está ¿Ves? Lo logramos Más a la derecha Más, 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 más Todas las vueltas Eso, 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 eso ¡Súbeme! No te guatones Súbeme Una Dos Tres Nos baiteó Nos baiteó Se regresó bien rápido Vamos, vamos, vamos Nos baiteó Se regresó bien rápido No No, no, no No, es cuando yo quiera Dale ¡Eh! Deja de tirarte Tenemos que pasar esto Ya no tengo Por pasita en la vida Ya no quiero nada Ya no quiero Ya no quiero vivir Uno Dos Y Tres Vamos, vamos ¡Eso! Equipo 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 Sebastián Es que me quitas Mi sincronización ¡Oh! ¡Hay una! ¡Hay una de esas! ¡Hay una galería! ¡Una foto! Una Dos Tres Ah, tan bueno Y a veces te pasa por no bailarme Dos Tres ¿Qué tienes doble salto? Yo no tengo doble salto Pues porque yo soy el prota Yo soy el prota Mira, soy el prota Mira cómo le hago Como prota ¡Una, dos, tres! ¿Cómo? 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 Estoy cansado, jefe Uno Dos Tres ¡Eso! Mira cómo lo salvo ¿Ves? ¿Ves? Vientos venudos ¿Por qué vientos venudos? Uno Dos Tres ¡A la madre! 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 ¡Lo logramos! ¡Mira este! Con la tontería Estoy haciendo cardio Es como un pingüino De Ricardo Milos Mira Tiene la bandana Y todo Creo que aquí Nos lleg... Nos reg... ¡Ah, no! ¿What? ¿Y esa foto? ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Te dije que soy el prota! ¡Soy un superhéroe! ¡Batman! ¿Cómo te lo cambiaste, bebé? No puedo decirte Es un secreto Soy un superhéroe ¿Quieres ser un superhéroe como yo? Para ser un superhéroe como yo Necesitas tener sacrificios Tienes que sacrificarte Por el bien de la humanidad Tu sacrificio Por la humanidad ¿Será que me tienes que mandar una foto ahorita? De mis chichas No, una foto normal Tuya ¿Por qué? ¿Por qué crees que voy a pedir algo así? Como china ¡Vamos! ¡Somos unos superhéroes! Yo tengo doble salto Tú tienes el poder de ponerme caliente Uno, dos, tres ¡Súbeme, súbeme, súbeme! ¡Ah! Me di en la madre ¡Ayuda! ¡Me está matando! Una, dos, tres ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡Porque aquí nos vamos a caer! ¡Ah! ¡Uh! Dice No, hijo No es verdad Que te parezcas a un televisor ¿Eh? Si se parece a un televisor Uh, vas a tener que dar vuelta Y usar el viento a nuestro favor Dale Uh, buenísimos Dale, vamos, vamos, vamos Da vueltas, da vueltas Una, dos, tres Una, dos, tres Mira, 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 mira Si queda en la orilla James 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 Dijo mi apellido, banda Dale, dale, dale ¡Pero muévete! ¡Muévete! ¿Algo más? ¡Por favor! Mira, no te estás moviendo Múévete ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, sí Muevelas, muevelas, muevelas Muevelas, muevelas ¡Taxi! Una, dos, tres Mira ¿Por qué no te quedas ahí conmigo? Muy bien Una, dos, tres Aquí, plántate Ahora, una, dos, tres ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Salvada! ¡Buena! ¿Y aquí qué? Tenemos que, tenemos que dar vueltas Eso, 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 eso ¡Ándale! ¿Qué te digo? Que somos muy buenos Creo que necesitamos el viento para esta, ¿ok? ¿Cuál es el viento? A las tres Una Y me dice a mí, apúrele Una, dos, tres ¿Ves, corazón? ¿Ves? We can do this Dale ¡Ay! Me estoy agarrando del aire Dale, dale, dale Agárrate, 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 agárrate ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Todo a la derecha! ¿El siguiente? ¿El siguiente? Ya ¡Súper Saiyajin! ¡No! ¡Pietaxi! Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce ¿Por qué? ¡Puf! ¡Gracias! ¡Tú saltaste! Una, dos, tres ¡Puf! ¡Salta! ¡Oh, la bici! ¡Tres! Uy, no, no, no ¡Una, dos, tres! ¡Amor! ¡Una, dos, tres! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Tenemos que ir de aquí Allá arriba ¿Ok? Pero, espera, espera No podemos poner nada, corazón ¡Despacio, bebé! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbeme, súbeme, 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 súbeme! ¡Me salvaste! ¡Estamos agradecidos! Y todo desde que empezamos a jugar Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Así estoy yo Cansado de no tener un compañero que me diga a dónde vamos De dónde venimos Que me vaya en las noches Ok, cuando no haya viento tenemos que saltar a ese Y luego a hielo Y luego hasta el siguiente, ¿ok? Una, dos, tres ¡Wow! Plata, plata, plata al Spike Plata al Spike Creo que aquí hay que dar vueltas Y con el viento llegarás a la izquierda Ahí va el viento ¡Eso! Una, dos, tres Aquí hay que dar vueltas Si se puede, amor, si se puede ¡Vamos, vamos, vamos! A las tres Una, dos, tres Aquí sí nos va a hacer algo el viento Así que cuidado Una, dos, tres ¿Qué? Oh, o sea, ya Ya no sé qué hacer Ay, no, eso parece muy complicado Eso sí parece muy complicado Tenemos que ir sincronizados Una, dos, tres Ok, una, dos, tres Una, dos, tres ¡No! Plántate, plántate, plántate Plántate, plántate ¡Plántate, corazón! ¡No! Casi, ya casi lo logramos, amor Ya casi lo logramos Plántate, 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 plántate Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A ver Agárrame, agárrame, agárrame Agárrame otra vez Agárrame otra vez ¿Y aquí qué? ¿Cómo le vamos a hacer? Cuando se estacione Saltamos Una, dos Hay que saltar Hay que saltar aquí Ahí está, ahí está Agárrame, agárrame, agárrame ¿Por qué estás de lado? Una, dos ¡Avan! Está el hielo, corazón Está el hielo No había ninguna Está el hielo, corazón No había ningún carro Para subirse a la otra plataforma No, 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 no No es necesario un carro Es necesario llegar al hielo Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Que vas a ver la razón Es A una, dos Rayos ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No! Estábamos flotando ¡Taxi! 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 ¡Taxi, taxi! O sea, con el taxi Ya, 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 ya Quiero hacer esto Y así no me va a dar algo ¡Ah! Uno, dos Ahí va Uno, dos Mira, aquí es al siguiente hielo ¿Ok? Uno, dos ¿Ves? 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 ¿Qué era el hielo? Aquí, a esta plataforma Una, dos Amor Ya no quiero Ya no quiero Ya estoy cansado Estamos muy... Estoy cansado, jefe Uno, dos ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Jálame, jálame, jálame, jálame! ¡Vientos, amor! ¡La salvo! ¡Ah! Estoy cansado, jefe Vamos, vamos, amor Si se puede Levántate ¡Vuelva! ¡No, pero no me dejes ahí! ¡No me puedo mover! ¡No me dejes aquí colgado! ¡Amor! ¡No! Uno, dos A las dos Uno, dos Buena, amor Buena A las dos Una, dos ¡Ah! ¡Llévame! ¡Llévame! Es que me resbalo, amor Ahí está A la plataforma Vente para acá, vente para acá Tantito, tantito Ok, cuando sea la plataforma, ¿ok? Una Dos ¡Amor! Uno Dos Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Brinca, 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 brinca ¡Ah! ¿What? Ya nos bugueamos, ahora sí Perdón, usé mis poderes demasiado No nos podemos separar, amor Todo ese tiempo juntos Ahora quedaremos así unidos para la eternidad ¿Alguien tiene un pico? Uno Dos ¡Amor! Ajá, ajá, bebé Bebé En el siguiente, bla, bla, bla Y una y dos ¡Eres en el siguiente! ¡Eres en ese mismo! Solo cuenta, solo cuenta Solo cuenta, solo cuenta Uno Dos Te tengo, te tengo, te tengo ¡Voy a tener que volar! ¡Oh! No pude volar ¡Órale! ¿Estamos bien? No, no estamos bien ¡Ah! ¡Ah! Me lo voy a Me lo voy a Me lo voy a coger ¡Dilo, dilo, dilo! Con odio Una Dos ¡Ah! Te tengo, te tengo Uno Dos Brinca, 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 brinca ¡Ah! 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 ¿Estamos? ¡Ja, ja, 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 ja! Uno Dos Uno Dos Pum, 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 pum ¡Sí! Uno Dos ¡Uy, buenísima! Quédate, 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 por favor Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Vaquero, 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 vaquero Mami, dime, vaquero Oye, ya tengo un sombrero para que me digas vaquero, eh Uno, dos ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí, ¿cómo lo hacemos? Sin viento y luego con viento, ¿ok? Uno, dos Amor, 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 lo estamos a punto de lograr Ahora vueltitas, esperaré el viento Ok, síguele, síguele ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Lo hemos logrado! ¿Viste, amor? ¿Viste todo lo que hemos hecho? Lo hemos logrado, hemos llegado hasta la cima Tú y yo, juntos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Una carta de qué? ¡Ay, no! ¡No lo logramos! En dos días, banda Con Checkpoint, sí Pero nos lo pasamos Si no hubiésemos tardado varios días Semanas, quizás Ah, mira, gracias por jugar Sí, ahora, a borrar Quiero ya la andar desinstalando Ja,該ayer dos días Ch構, como lo hacéis Sí, ahora, yo voy a pensar Sí, ahora voy a pensar